¡Muy buenas! Para quienes no me conozcan, soy Zaki y estamos aquí en El Heroes of the Storm para leeros las notas del parche de equilibrio 16.2 que ha salido hoy mismo, 18 de febrero. Y bueno, pues lo que todos esperábamos, han habido retoques a Li Ming y han habido algún retoque más a Regar, como se estaba pidiendo, ya veremos qué tal responden, y también han tocado algo de Anubarak y algo de puntos. Así es que vamos a pasar a leer exactamente qué es lo que nos cuentan desde Blizzard con estos cambios al equilibrio de El Heroes of the Storm. Notas de la actualización de equilibrio 18 de febrero de 2016. Acabamos de lanzar un nuevo parche para El Heroes of the Storm que introduce algunos cambios de equilibrio de héroes y talentos. A continuación podéis ver las notas del parche de asesinos. Entonces, Li Ming, todos lo pensábamos, todos sabíamos que tarde o temprano le iba a caer algún retoque. Vamos a ver qué es lo que hacen. Presencia astral, el talento, ahora la bonificación a la regeneración de maná se activa sólo cuando se está por debajo del 25% de maná en lugar del 50%. Después, el talento piel adamantina, se ha reducido la cantidad del escudo de un 25% a un 20% de la salud máxima. Elementos de tal racha, el talento, se ha reducido la bonificación al poder de habilidad del 20% al 10%. Un buen nerf ahí en ese talentito y los otros pues también, más o menos. Misiles mágicos, la Q, se ha reducido el daño de 147 más 3,5 por nivel a 147 más 3% por nivel. O sea, va a ir escalando menos el daño de los misiles mágicos. Aún así, no es un gran gran nerf realmente. Orbe Arcano se ha eliminado Nazar de Johan, el talento, y triunvirato el talento. Se ha reducido el requisito de distancia recorrida de un 80% al 65% de la distancia máxima. Bueno, unos retoquitos que creo que le hacían falta. Ya veremos si todavía tendrán que retocarla más a corto plazo o ya se va a ir estabilizando más. Yo digo que con lo de los resets de CDs, tal y como los tiene, y con las ultis a tan poco CD, yo creo que todavía le caerá algún retoquito más. Comentarios del desarrollador. Li Ming tiene un poder ligeramente excesivo ahora mismo. Así, ligeramente, ¿no? Su capacidad para causar cantidades tremendas de daño es genial, pero lo hace con demasiada frecuencia y demasiada facilidad. Hemos debilitado presencia astral y piel adamantina para preservar dos de sus debilidades básicas, la fragilidad y la cantidad de maná. También hemos eliminado Nazar de Johan porque nos hemos dado cuenta de que con él era demasiado fácil acertar con misiles mágicos. Sabemos que a muchos jugadores les encanta Nazar de Johan, pero creemos que a largo plazo es mejor que Li Ming conserve unos requisitos de nivel de habilidad de juegos elevados. Yo también lo creo. Igual como también creo que algún retoque más debería caerle, pero bueno, tiempo al tiempo que vayamos viendo a ver cómo va desarrollándose. Bueno, ahora de apoyos, Regar, como sabéis, el support con más daño que hay ahora. Ya le intentaron hacer un pequeño nerfeo y ahora es otro pequeño nerfeito más realmente. Escudo de Relámpagos, la W, el talento Tormenta Creciente, se ha reducido la bonificación al daño de un 20% a un 10% por acumulación. Pero se ha aumentado el número máximo de acumulaciones de 10% a 20%. Entonces tiene un potencial realmente de hacer el mismo daño, pero va a costar más, con lo cual realmente reduce su burst de daño. O sea, no va a hacer la cantidad de daño tan grande desde muy temprano en cuanto entre al combate. Ahora le va a costar más, o sea, da más juego a que te puedas separar, a que lo puedas jorobar un poco más. Comentarios del desarrollador. Regar sigue causando demasiado daño con Escudo de Relámpagos. Nos gusta el elevado potencial ofensivo de este talento y vivir el personaje a tope es divertido. Sin embargo hemos visto que los jugadores que lo llevaban estaban alcanzando valores elevados de daño con excesiva rapidez. Joder, lo mismo que hemos visto todos estos días realmente. Y era demasiado habitual que llegaran al máximo de acumulaciones. Pues eso, lo que hemos visto todos estos días. Entonces simplemente pues es un pequeño nerf para que no haga realmente tanto daño a largo plazo. Y después en Guerreros, a Nubarak no me esperaba yo que le tocaran nada realmente, pero es un pequeñito buff al Escudo, ya que el caparazón endurecido, la W, se ha aumentado la cantidad del Escudo de 242 más 4% por nivel a 260 más 4% por nivel. Comentarios del desarrollador. Ahora mismo la capacidad de supervivencia de Nubarak es un poco baja, pero solo un poco. Pensamos que reducir el tiempo de reutilización de su Escudo le aportaría un carácter único y le daría un empujoncito que necesita para convertirse en una opción interesante como Guerrero a todos los niveles del juego. Reducir el tiempo de reutilización de su Escudo? Pero no es lo que nos ponen. Lo que nos ponen es que aumenta la cantidad de Escudo. Bueno, a veremos si es que se han equivocado o es que aquí se han olvidado de apuntar algo. Pero bueno, un pequeñito buff a la supervivencia de Nubarak que le viene bien realmente. Es un personaje con el que a mí me gusta jugar bastante y le viene bien ese pequeño buff a ver qué tal que se plasma después en las partidas. Bueno, y también tenemos por aquí apuntos al que le han tocado el devorar. La E, el talento último bocado. Se ha reducido la cantidad de reducción de tiempo de reutilización por asesinato de 15 a 12 segundos. Comentarios del desarrollador nos dice Hemos empezado a fijarnos en una serie de situaciones en las que puntos tras elegir último bocado parecía casi indestructible se luchaba cerca de oleadas de esbirros o cerca de hitos del campo de batalla rodeados de muchos monstruos pequeños como en santuarios infernales. Creemos que esta pequeña debilitación permitirá que existan esas situaciones sin que lleguen a salirse de madre. Sí que es verdad que puntos, pero no sé yo si solamente con esos 3 segundos de diferencia vaya a ser suficiente pero bueno, es realmente un personaje interesante y ahora se está volviendo a coger bastante más y está muy bien eso, que la diversidad siempre esté presente. Y bueno, nada, ahora como siempre si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like ponerme lo que queráis en comentarios, comentarme si creéis que los cambios de Lee Ming son suficientes si debe de caerle algún nerf un poco más tocho, si deben modificar algo para realmente aumentar que sea un personaje que sea de un manejo bastante, bastante difícil y no tan sencillo como es ahora cuando lo anunciaron como un personaje de manejo difícil. Y nada gente, si queréis estar del día de todos los vídeos suscribiros al canal y ya con esto nos vemos en el nexo.